Fuerza ofensiva por aire y por tierra por parte de la policía deja como resultado la muerte de uno de los cabecillas de esta banda delincuencial y de tres más de sus miembros que fueron capturados. El ejército y la policía mantienen las operaciones para dar con la búsqueda del comerciante Luis Francisco Vera en minuto la ampliación de esta información aquí en Oriente Noticias. La estilista Diana Marcela Celas si habría sido en varias oportunidades amenazada por su exnovio Ángel Cantor. Espere más adelante los detalles de la historia de este crimen pasional. Un promedio de 40 comparendos por día se han realizado en la ciudad de Bucaramanga por no acatar el nuevo pico y placa. Regocijo regional en Norte de Santander tras la decisión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de dar a título gratuito al departamento el manejo y construcción. El control de la zona franca de Cucuta. Después de cuatro meses de iniciar las clases en los colegios cucuteños, la Secretaría de Educación confirmó el proyecto que permitirá el servicio de internet en los mismos. En instantes más detalles de esta información en Oriente Noticias. Alianza de Medios. La percepción ciudadana sobre la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. En Florida Blanca comenzó oficialmente la nueva era de Flavio Torres como director técnico del Atlético Bucaramanga. Norbe y Aragón es el nuevo refuerzo que ha llegado a halcones de la ciudad de Cúcuta. Se estrenará mañana enfrentando a Águilas de Tunja. Ampliaremos esta información en la sección deportiva de Oriente Noticias. Los gimnastas Yoshimar Calvo y Catalina Escobar se concentrarán en Brasil a partir del 23 de mayo. Por ahora los deportistas entrenan en la capital de Norte de Santander pensando en los Juegos Olímpicos. Gracias por ver el video.